...llegar a ser jefe de las Fuerzas Armadas, para una persona, llegar a ser ministro en una institución importante como COPECO, claro, él ha de tener sus méritos, lo que sí... Y que su trabajo, don Eduardo, a lo largo de su trayectoria, como lo mencionaba, lo ha realizado de buena manera. Pero yo creo que el reto más grande empieza ahora, y tiene una gran responsabilidad estar frente a COPECO, no es una institución cualquiera. Porque el trato de COPECO está sin ajerva. Sí, correcto. Prácticamente... Están ligadas. A él le toca, porque Cordero hacía la labor de vocero también, de COPECO y todo. Exacto, entonces es una gran responsabilidad, y sobre todo en los momentos que estamos viviendo, que ha sido muy cuestionada. Pero yo repito, no ha sido la institución como tal, sino las personas, unas que otras, que han llegado. Bueno, en COPECO, en algún momento, se cuestionó, fue la compra de aquella carpa y algunas compras que se dieron en el inicio de la pandemia. Correcto, han sido las compras. En el inicio de la pandemia, y no necesariamente, bueno, él llega limpio a la institución. Sí, exacto, entonces ese es el consejo que le podemos dar, que se cuide. Que se cuide, que no se preste para actos irregulares. Que se cuide y que sepa cada acción, porque ahora hay mucha gente viendo cualquier proceso de compra, cualquier proceso de logística que se utilice en cualquier institución. Con felicitaciones, Max, de verdad, a mí en lo particular, me agrada que a veces creemos que solo los hijos de mamá y papá, que solo los hijos de determinados hijos de diputados, de los que aportan a las campañas políticas. Pueden ocupar estos cargos, aunque usted tiene familia en el gobierno, Max. Bueno, y otro detalle, esto lo quiero dejar claro yo, esta comunicación ha sido así, yo no sé. Ahí, nos escucha, Max. Max, ¿me escucha? Hola. Max, ¿me escucha? Le iba a hacer una pregunta. ¿Usted tiene familia en el gobierno? Bueno, lo último, ¿por qué solo usa WhatsApp? Era el medio ahorita, don Eduardo, un poco más cercano, no había podido contestar antes, desde muy temprano estamos en actividad. Ahorita estamos haciendo el ingreso ya a COPECO oficialmente, entonces, pero ya vamos a estar dándole una línea de comunicación formal por los medios adecuados a los medios de comunicación. Y nos olvidamos del Kila, el tsunami, así era, Kila, el tsunami. No, ahora llega a combatir los tsunamis. A combatir el Kila, el combatidor de tsunami. Sí, así es, hoy llega a combatir el tsunami. Así es, Max. Gracias, les agradezco mucho por su tiempo y por el tiempo de poder expresar al pueblo hondureño y decirles que venimos con todas las ganas, con todo el positivismo, aportar a esta institución y a servirle al pueblo. Y solo quisiera decirle, Max, para concluir, en HCH somos un canal de balance, apertura, para usted como titular en esa secretaría de COPECO y queremos hacerlo, queremos verlo haciendo buenas cosas por la población hondureña. Muchas gracias. Gracias a ustedes, pasen feliz día. Gracias, Max. Bueno, sin duda, tiene una gran oportunidad él. Sí, sí, sí. Y mire, usted puede estar en cualquier cargo y si se cuida y si presta atención a lo que hace, don Eduardo, ¿no va a ir a cantar después a la ATIC? Yo siempre quiero decirle que...